¡Suscríbete al canal! ¿Una pata en el pecho? ¡Uy no! Agarro esto A ver Agarro esto Vamos a ver si puedo cargarlo con este power ¿Sabes qué? No sé si está cargado Yo te dije a ti No es que ayer se me había caído ¿Tú lees el chat desde ahí? Sí, lo agregue ahí ¿Sí ves que es mejor tenerlo así? Ni por el puta, yo tengo otro celular Es que pues, usted está bien Pero a veces como que me toque a veces Yo creo que está cargando Revisa Bájalo de la derecha No, de la derecha a la derecha De la derecha Sí Listo, ya está cargando No fui a conocer a Osuna por este con ella No fuiste a conocer a Osuna por eso Por ella Al negrito ojos claros Sí Y así me fue No, bro No, bro Así es nada, gente Esto es lo que les iba a enseñar Todas como No, bro Escucho, qué chima es lo, parce ¿Qué se dice, miro? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Me regalas una fotita Hágale una ¿Está bien? Es que la llencita Estoy cansado, bro Vale, yo me paro Ay, qué chima La buena, papi Dios lo bendiga, pues Cuídese La buena, parce Bueno, vamos a comer Comen un rico y delicioso Sándwich Un rico y delicioso Sándwich ¿Quieres sándwich? No, no, verdad Está buena, parce ¿Estás en en...? ¿No te gusta el atún? ¿De quién sándwich? De atún Está rico Ah, pero estoy lleno Comí, comí antes de venir Ah, ya comí Comí sándwiches Dice, peli, que dónde estás Vean Llega a la puerta del sol Y hay un codo gigante La buena, parce Deja de decir esa Y que llegue aquí Y que llegue aquí Y que se está Y que se está Igual es un codo Igual es un codo Es una buena palabra Que digas que no se Uy, no ¿Qué pasó? Agra, te paga con me dasas Que digas que no se Estoy tratando del monopatín Sí Es duro andar en el monopatín Muy chimba Sí, sí, yo también Voy andando Me compré un parlantito Y voy andando del monopatín Escuchando música ¿Qué opinas de que tu amigo La buena, parce Sacó Un tema con Ozuna, huevón Nada, pegadísimo Qué loco O sea, no me sorprendió Porque yo se lo sabía hace un montón Pero Pero el día El día que me lo contó Fue como increíble Yo también sabía Por Raya ¿Qué había contado? Ah, ok, ok Es que O sea, viste A mí me pone contento Más que nada Porque a Tortita Como que en Argentina Muchos lo retaron Durante un tiempo Como de meme O como de descanso Y como que les cerró El orto a todos Porque el que trataban de meme Terminó de ser un tema Con Ozuna Entonces Me puso contento No, y lo van a seguir haciendo Yo creo que después De ese tema más La gente va a empezar A joder A decir cosas Porque Por envidia Rabia De los buenos ¿No? Sí, sí Pero bueno A Tortita Yo no conozco De 2017 Como mi Mi hermano Y me pone contento Que se esté pegando tanto Y la buena parce Para Para Ozuna La buena parce Para Ryan También También Ryan es muy amigo Sí, sí La raya Ryan La rompió Pero muerda bien Y hay mujeres tan bellas Sí, viste Pero ¿Vos estudiaron Española allá? Son como Sí, yo me Yo estuve Con una española En Colombia Ah Vi Vi que La rompió En tu setap ¿Qué? Yo viajé ¿Por qué dejaste eso? Porque yo soy muy loco Ya ¿Qué? Pero limpiaste después El setap Y lo limpié con la lengua Pero la vez ¿Por qué no participaste En el video? Yo lo vi Mientras estaban grabando Yo estaba ahí mirando Ah, sí Que yo quería vivir la experiencia Pero yo me dije Bah Quieren grabar un video Es porque yo me voy de esa casa Ah, ok Entonces yo me voy para mi nueva casa Y querían hacer un video En mi seteo El que lo quiera ver Usan como Sara Blonde Y en El último video Es ese Es en tu setap Encima es un trío Había dos hombres Yo no sé Pero eso fue un Hay un montón de gente Hubo un momento Donde yo subí Y el man Le estaba La cabeza a la vieja Mientras el otro Lo metía por la Y como que el man Se pasó Y la vieja Empezó a llorar A decir Mi cabeza Mi cabeza Y yo estaba ahí mirando Y yo pensé Que eso era parte del show Pero en realidad Le estás La cabeza Una experiencia loca La verdad Pero si la gente Piensa que uno Viendo eso en persona Se le para el O algo así A uno no le para A uno es más como De risa ¿Me entiendes? Entiendo, entiendo Uy Uy, cuídate Ensucia, bro Como que Sí, sí Como que es tanta Agresidad Igual Vos hiciste un stream Con esas chicas Pero están Los chicos Que se le También están En el stream O fueron después Ellos estaban Uno de ellos Estaba ahí La verdad Y la vieja Es una actriz Muy conocida En Colombia La conocen mucho Porque pues Toda la gente La quiere La realidad ¿Tú conoces a Esperanza Gómez? No ¿La que se ahí fue Qué rico? No, qué rico Esa dura Pero no la conozco Sí, yo creo que sí Muy viral Yo voy a hacer un stream Con Esperanza Gómez Cuando haga un stream Con ella Me la va ¿En directo? No, en directo no Pero así Yo la verdad No le entré a esa Porque No sé bro Ella quería Pero cuando ellas quieren Yo creo que uno Le quita tanto las ganas Es más cuando ellas No quieren Que uno quiere Entiendo Cuando están muy regaladas Como que no las están Atractivas Ajá Me pasa Eso sucede Pero sí Yo voy a hacer un video Pronto Eso estaría duro Pero para mí Tienes que hablar con Kiki Puedes streamarle en Kiki No No me dejan Ojalá Si ellos dejaran Yo haría esa ¿Te imaginas cuántos viewers Sería ellos? Sería O sea Encima Si lo anuncias Sería top Ay no Anuncio Prendo stream A las 7 de la noche Ay no Eso sería demasiado random No sería capaz La verdad La verdad Yo creo que Mis seguidores No me empezarían A ver igual Bro O sea Yo la verdad Que si haría un stream Así no se me para O sea Imagínense Tus seguidores Que en algún momento Le dan la p*** A Brunengel Y Brunengel Debe tener esos pelos De las guajas Todos monos Así como los de la cabeza Tiene que ser muy raro Igual hay muchos streamers A los cuales se le filtraan cosas Pero es más raro Verlo en vivo Pero yo Pues es como Bueno si lo viste Fue problema tuyo Porque vos lo quisiste buscar Filtrado Pero es normal Yo por ejemplo Hace mucho Seguía una streamer de Argentina Y después vi que decía A p*** Y no la volvió a ver Se me cambió La no sé El chip Se llama Se llama Yara Si yo vi un video De ella chupando Del tamaño De este post De luz Claro pero por lo que yo sé Ella no hace A pero se le filtra Ok 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 Uy yo vi ese video Y yo ya no pude verla nuevamente O sea ya como que Se me venía ese p*** La mente Si si Mira te muestro una foto Yo hice un stream con ella Ah si Hace mucho Si hace como dos años Y era mi amor platónico Después de yo verla con ella Me quito las ganas de todo Hasta de comer Hicimos cosplay Si Si Mira Hey que dice bro Como vamos bro Bien Mucho gusto hermano Te lo juro Encanto de conocerte Gracias bro Para ir a conocerlo Me tocaba ir hasta Medellín Hermano Mira con la camisa de Pablo Escobar El patrón papi De Medellín Eso es todo bro Ey Dios lo bendiga pues Mucho gusto hermano Ey la buena pa Cuídese mucho Carlos ¿Qué crees? Es un power band Se dice bro Ah soy el power band Yo soy el mejor rapero de mi ciudad ¿Quieres que te lo demuestre? Ok ok A ver a ver Ey manito yo soy de Colombia Aquí nada cambia Me alumbran con la cámara Primito 9 de 4 Rú Rap y actitud Suministro con cámara Jefe de tu puti club Nena bonjour Que me rompe la cadena de oro A lo mejor el del moro Está tan loro El pirata aquí 9 de 4 Rú La street Tabaco con cachis Recuerdo lo que perdí Mon a mi Regalame monse aquí Te regalo todo Madrid Primo la torre de París Sonamos criminal Sueno letal ¿Tú cómo estás? Eres un marica más Me sudo esa polla Primo la mente Te arrolla Soy una joya yo rapeando Sigo improvisando Dale un comentario Al link comando 1, 2, 3 Mi camino es todo turbio Dale un buen like A mi colega el rubio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estamos en la calle Primo viendo dos baquetes La alumbre pa' acá La alumbre pa' allá Dame una raya más Yo quiero despegar 9 de 4 Rú Viene desde Valdemir Desde Medellín La coca en el calcetín La tengo escondida La vida está perdida En las noches frías Qué melancolía ¿Quién estaría ahí Todas las mañanas Cuando te levantarías Esto es rap Puta solo poesía La buena parche Duro, duro, duro